Estos fuegos artificiales no son parte de una fiesta patronal, y mucho menos por un adelanto de Nochebuena. Todo es parte de la destrucción de todo el material pirotécnico decomisado durante la intervención a este camión, que se realizó el día lunes que transportaba toda esta mercadería. La incineración de todo el material pirotécnico le llevó a la policía especializada más de dos horas. Si bien el espectáculo es agradable a la vista, todo este material no usado adecuadamente, y si no cuenta con la autorización de la DISCAMEC, es muy peligroso. Se ha visto en la torta, usted ha visto que varias bombardas se han ido hacia abajo, incluso se vino sobre la parte donde hemos estado nosotros, causando también un fuerte estruendo. Entonces yo creo que la ciudadanía debe ver este espectáculo, que es sumamente peligroso. Existen productos como estos autorizados para su comercialización por las autoridades, pero la recomendación, dice, es mejor no utilizarlos. Y este tipo de fuegos artificiales, ¿no?, al parecer. Usted mismo lo ha visto el día de hoy, ¿no?, como han salido varias bombardas, se han ido hacia el piso y ha habido la explosión en el piso. Entonces, imagínese en la ciudad, en la calle, que haya unas dos o tres bombardas que se vayan al piso, entonces la detonación que va a ser en el piso y los daños que puede causar a las personas. Ojalá, ojalá que ustedes ahora, lo que han visto ahora, lo pasen mañana en la televisión y todo el público esté atento y no esté comprando estos productos pirotécnicos. Así que ya sabe, si ama a su familia, en esta Navidad eviten comprar estos fuegos artificiales.